Música Seguimos en compañía de Guillermo Pellegrino Jorge Basilao no está acá, ¿no? No, él es un amigazo hizo el libro anterior conmigo este Benedetti ganó el premio, lo hicimos juntos también pero él es argentino y vive en Ecuador estuvo un tiempo, tuvo un mes y medio en las presentaciones del interior, pero bueno, ya retornó Bueno, no, me quedé pensando en ese en esos iris que volvió al país y que lo trató tan mal recién hablábamos fuera de cámara que yo llegué a entrevistarlo a Osiris y tú me, no recordabas el año Claro, pero que fue un regreso bastante posterior al fin de la dictadura, digamos, ¿no? Pero vos lo entrevistaste en la biblioteca, ¿seguro? Porque tú decís en el 88, él estuvo No, pudo haber sido en el 90 y pico No, porque mirá que él hizo un regreso previo al regreso definitivo cuando las elecciones vos estuvo vinculadas el 26 de marzo, a lo mejor lo entrevistaste en la biblioteca porque se encontró en la biblioteca, eso fue en el 89 Sí, pero yo tengo la idea que él trabajaba allí. Ah, no, no, entonces eso es en el 94 seguro, no tengas dudas porque se lo chequeé en el 94 Vista, uno se va perdiendo en el tema de la fecha y tanto trabajo periodístico Y este, ¿por qué fue tan duro? ¿Por qué decís que lo trató tan mal el Uruguay? Bueno, en primer lugar porque hay que tener en cuenta siempre que el tema biográfico uno tiene que ver las cosas para atrás y tratar de entender el porqué de las cosas Se lo digo a mis hijas actualmente nunca diga, hagas un comentario a una persona o no sé, definas una situación sin saber qué hay atrás Claro Entonces, él vuelve a Uruguay él vuelve a Uruguay porque murió su mujer su mujer atravesó un cáncer logró atravesar un cáncer muy duro salió a flote y enseguida le sobrevino otro que la liquidó al poco tiempo eso es muy triste para una persona Eso en España Eso en España, la mujer de él que es una mujer adorable Al morir la mujer él no tenía mucho más que hacer en España y tuvo que volver Era de las cuatro mujeres era la tercera que moría, digamos de las cuatro mujeres que había tenido Ya eso ya venía con un dolor Después logramos contactar a un médico acá en Uruguay que nos dijo que él tenía un principio de Alzheimer y que eso creo que venía arrastrándolo ya a España Entonces eso también, lógicamente te asemella en el carácter y en tu espíritu y después volver a un lugar claro, él estaba dos años afuera tuvo mucho tuvo esos 70 también cerrado en la casa en la clase de guitarra tampoco fue mucho lo que salió son casi 20 años de poca aparición pública y casi nada entonces la gente te olvida y vino fíjate que los ciris que vino esos ciris que está en la tapa no era el que lo reconocía a la gente reconocía al que vos mostraste en la boca del libro ese recordaba a la gente no este entonces la gente se había olvidado de él y él se sabía valioso aparte un tipo con con gran autoestima en cuanto a su trabajo que lo tenía entonces eso fue duro para él y ahí bueno y mal económicamente entonces imaginate vivió de prestado en varios lados iba cambiando de casa llegó a vivir en esta casa y yo dije que fui a arrastrar en San José de Carrasco sin luz y sin agua no es fácil ¿no? para un hombre de este nivel ¿no? sí porque además es como que él como todo pionero a veces nace fuera de tiempo es decir otros cosechan lo que él siembra digo en buena ley ¿no? sí pero cuando vino el auge de la canción popular uruguaya de la década del 60 y 70 ella era un hombre mayor de la generación anterior pero no tanto eso no tanto yo creo que él tampoco tenía mucho que ver con eso claro porque en realidad no era un cantor político no era un hombre que tiraba tiros con las canciones por decirlo de alguna manera entonces lógicamente en ese movimiento no cuajaba él tampoco cuajaba en un formato festivalero de festivales como había muchos de cantar dos o tres canciones no él era más bien por un teatro chico por un lugar donde se le presta atención por el buen toque de guitarra por las letras entonces por eso la dictadura no sabía mucho qué hacer con él claro la dictadura si en realidad no está diciendo nada en las letras lo sabía que era un hombre periodoso que hacía pensar eso lo tenían claro pero digo tampoco podemos hacer nada si no dice nada en las canciones o en forma directa igualmente lo visitaron en alguna ocasión claro ¿dónde vivía él en esa época? en la época de la dictadura ahí en Arasati entre Avenida Brasil y Bartolito Mitre ahí fue en los 70 que dio algunos recitales viajó alguna vez a Argentina pero básicamente estuvo encerrado en dos clases de guitarra y estuvo con autoexilio por llamarlo de alguna manera tampoco tenía muchos colegas afuera con los que vincularse no claro claro o sea algunos estaban también medio silenciados la mayoría se habían ido él tampoco era él no formaba parte un poco de grupos así de literarios o grupos de la canción no él era un hombre un hombre de campo para adentro más solitario introspectivo entonces como viviendo un eterno domingo de agua exacto exacto igual no obstante no 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 estaba exento de salidas de humor o de arrepentización bastante interesante que tiene que ver con los paisanos en una de esas que cuando lo allanaron no sé si llegaste a esa parte del libro que lo allanan en Arasati y viene bueno el rumbe en la casa estaba la mujer él estaba tocando la guitarra ensayando atrás bueno piden ir a ver no sé qué sabrían que era Osiris y va un muchachito joven que estaba al mando de comando de tareas y parece que le piden un disco o ver los discos y los libros y no le da mucha bolilla a Osiris y medio lo deja pasar y se enoja este hombre dice bueno si no colabora me va a tener que acompañar y Osiris pulsó la guitarra y dice cómo no en qué tono y el tipo quedó ahí hasta el día de hoy iba a estar preguntando qué me quiso decir y bueno ahí salió la situación no sé cómo salvó pero tenía esas salidas también de humor sí pero siempre se dijo por lo menos lo que se comentó que era un hombre de carácter difícil sí sí igual yo me encontré a mucha gente que lo conoció más en lo íntimo y te pintan otras cosas ¿sabes? por ejemplo una una ex cuñada de él que de la primer mujer que lo conoció en Carmelo que vivió con ella estamos hablando en los años 40 y lo adora Osiris tiene una adoración o a mí un amigo de él que vive que tiene 90 años Julián Zina que también te habla te habla otras cosas Osiris la corta era un hombre ¿hay algún punto de comparación con Zita Rosa un hombre que de afuera parecía un hombre osco y distante y que para los amigos era alguien totalmente diferente pero también me pasa que Zita Rosa era más dado que Osiris mucho más abierto no tenía otro carácter por más que parecía osco pero Zita Rosa yo creo que era más duro bueno Zita Rosa de hecho alguna vez fue duro con Zita Rosa Zita Rosa era uno de los que lo admiraba Osiris hay una carta que rescatamos que le manda Zita Rosa su auxilio mexicano a Osiris en Madrid que denota una admiración y una ponderaz lo pondera una cosa lo deja allá todo el tiempo y en un momento fue duro una vez Zita Rosa los invitó a la casa a los dos entonces eran más amigos de Zita Rosa pero tenía una buena relación con Osiris yo estuve en Enrique y me contó esa anécdota que le dice a Zita Rosa si había escuchado que había grabado de correr esa tranquera y entonces Zita Rosa dice sí pero le quiero decir algo miren que esos cerros que usted dice que se inclinan no se inclinan esos cerros son los que se empinan Zita Rosa quedó y aparte su milonga galopa un poco porque Zita Rosa hizo rápida bastante más rápida de lo que él me parece que la pensó pero bueno por eso yo creo que era bastante más osco y más para adentro de Zita Rosa sí de todas maneras bueno no quizás vino a pasar por esta vía para dejarnos esos dos libros y esa ventona de canciones exacto el asunto muchas veces es que este tipo si no es por este tipo de libros no se consiguen dijo Zita y presumo debe ser muy difícil en CD está el forastero que yo editó a Lluvia en Argentina editaron el primer disco con otro nombre creo que lo pusieron el malevo por una cuestión más latiniera claro y creo que había otro más en la vuelta pero me parece que era el mismo con otra edición argentina pero son dos discos no y después hay cosas de él que no se la gran mayoría no se conocía a Osiris vos que sos un nombre interesante de la nación no sabías casi nada Osiris y fíjate que está esa ese metí que también tenía esas habilidades manuales esas destrezas manuales que sabía poco esas cosas que hacía con la mano si yo me asombré me enteré por el libro claro cosas en bronce esculturas en bronce tallados en madera en resina óleo dibujos maravilloso una habilidad impresionante aprendías donde en su infancia la fue aprendiendo si salió así además estudió guitarra con rap estudió con rapat es de las pocas cosas estrudos formales que hizo fue con rapat ese muy poco tiempo algo con Pereira aria muy poquito tiempo también y con un profesor de piano en Florida que dio unas clases cuando estaba en San Diego después es todo autodidacta y ya te digo dejó el liceo en el segundo año o sea que imaginate el nivel de policía y no terminó el liceo porque ya se fue para el norte a caminar a andar a caballo ahí lo que pasó tuvo el tema vivencial que es fundamental para sus poemas y para sus canciones si ahora lo podés contar después de la pausa si te parece como no ya venimos esas cosas antes de ir a la pausa te mostramos algunas propuestas de la cartelera de tiempo libre de esta semana está en cartel sueños de un seductor de Woody Allen dirigida por Álvaro Uchaín sábados 21 horas y domingos a las 19.30 en el Teatro Alianza Nicolás Arnicho continúa presentando su exitoso espectáculo Super Plague las funciones son los sábados a las 20 horas y a las 21.30 en la sala del Miragustini del Teatro Solís las entradas tienen un costo de 350 pesos Daniel Drexler presenta tres tiempos este sábado 13 de junio a las 21 horas en el Auditorio Nacional del Sodre las entradas anticipadas están a la venta Navitab Red Pagos Ticantel y Boletería de la Sala a 300 pesos Ronda presenta Santa Ficción este sábado a las 23 horas en BJ Sala las entradas anticipadas las pueden conseguir por Habitab y Wow Banda invitada La Ricotera este domingo 14 de junio se realiza Música por los Niños espectáculo a beneficio de Aldeas Infantiles donde tocarán en vivo La Rona Carrero y Agarrete Catalina las citas a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Sodre entradas a la venta en Red Pagos Ticantel y Boletería de la Sala Johnny Marr el legendario guitarrista de los Smith vuelve a Montevideo el músico británico se presentará este lunes 15 de junio a las 21 horas en la Trastienda Club Montevideo entradas a la venta en Red UTS Red Pagos y Tienda Inglesa 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 y Tienda Inglesa